Ahora vamos a aplicar el patrón de tan, pa, pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan. Ahora miren, vamos a apuntar esto, vamos a apuntar así, miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y 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 entonces vamos a hacerlo sencillo, así, como yo no voy a hacer, no se toca. Si no es un ejercicio preparatorio, mirenlo acá, miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y con eso empezamos a aprender a apuntar los puntos, los tiempos. Venga, miren, por favor. Va a tocar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y, listo, el y lo hacemos acá. Vamos a ver si muestra, 4, 4, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, y, 1, 2, 3, y. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¿A ver? ¿Ya sabe que va a ser? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y... Tiene que contar con la boquita ¿Vamos? 1, 2, 3, 4 Y vamos con el top ¡Vamos! Otra vez ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Muy bien, muy bien, muy bien Venga vamos Venga Sofi, van a pasar todos Este ejercicio nos prepara para tocar el patrón de la cuya El latambolo Que es este, miren Vamos tocarlo así Pero para llegar allá vamos a hacer esto Bueno, tiene que contar así Tiene que contar así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Bueno? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Frist, solo 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Otra vez. Pero, procuren avanzar esto acá. Acá. Así que, a ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Y... Bueno, muy bien. Venga. Vamos a hacer el siguiente. Así que, en... A ver. Un, dos, tres. Cuenta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y... ¿Qué pasa? Que tenemos que tener el pulso. El pulso es este. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Orden, chicos. Seguimos. Orden. Tranquilos. Tengan paciencia. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Ahora vamos a votar el estudio de las maracas. Este es, como les dije en la clase anterior. Este es un instrumento de bien indígena. O sea, de los aborígenes. ¿Sí? Que ellos los utilizan todavía en sus rituales. Para espantar maldicios. Es decir, para espantar maldicios. Un, dos, tres. Pero nosotros los utilizamos en la música. En varios contextos. ¿Sí? Estas maracas se utilizan sobre todo en la llamada música llanera. Que se cultiva en los llanos orientales colombos venezolanos. Bueno. Entonces, miren. A algunos le llaman capachos. Pero para mí, estas son unas maracas. 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 Repitan. Maracas. 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 Miren estas. Son más pequeñas. Pero son un poco afines. Tienen la tonalidad. Escuchen. Ellas tienen por dentro unos capachos. Unas semillas. Y al quitar. Al quitar. Suena. Entonces, chicos. Vamos a empezar por lo más básico. Por lo más elemental. Miren. Recuerden que ahorita hicimos esto. Taza. 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 No, no. Tienen el tambor. Miren. Pueden agarrarlas aquí, aquí, aquí. Miren. Y las ofieren así. Entonces, van a empezar así de así. Miren. Dos, 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 tres. muy bien, güey. ¿Usted quiere elegir? Vengan. 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 Un tamboradelos. Vengan. ¿Cómo estás? Taza, tem Ray. Eso es. 那, na. Ahora todos. Un att pack椎. Muy bien. chicos voy a repetirles empezamos con la derecha ya que empezamos a hacer un patrón de bolero eso lo aplicamos bien ahora todos estamos en maracas Judy y Valentina van a tocar las maracas acopladas haciendo patrones de primera división de impulsos voy a marcarles cuatro empezamos con la mano derecha y dice un, dos, tres y muy bien un aplauso venga Sofi y venga venga ahora van a pasar Sofi Sofía y camino van a tocar las maracas acopladamente entonces tengan la postura aquí la posición para hacer esto por la mano derecha y lo van a hacer aquí un, más o cuatro no, llévanla 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 y vamos a empezar patrón cuatro un, dos, tres y Muy bien Vamos Muy bien Eso, bravo Muy bien Ahora El turno le corresponde a Paolita Y Adriana, ¿cierto? Entonces ellas van a tocar El patrullo de la malacá Bien, van a ir todos lados A ver, vamos A ver Bien A ver A ver La sopecita La sopecita Bravo Ahora el turno es para Mariana y Juan Camilo Asesoraron aquí por Judith Entonces para nosotros Las maracas así Camilo Ahora va a intervenir Alejandro Y Sebastián Sebastián Chacón Entonces Ellos van a tocar el patrón de las maracas Yudi Vamos Un Dos Tres Y Muy bien Muy bien Listo Vamos Vamos Así Tirando para allá Tres 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 Muy bien Una sopecita ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien Muy bien Finalmente va a pasar Omar A tocar el patrón de las maracas Esa es que va a ser eso ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien Tres Tirando ¿Pero ya? Muy bien Muy bien Tres 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 Muy bien Aplausos Gravoo Para finalizar Les recomiendo Que hagan este patrón El siguiente Tres 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 pero por ahora practican así, sencillas y lentos ahora vamos a poner práctica el patrón de la guía aquí pueden hacerlo muy bien, ya están haciendo el grupo de este aborador para acá, se vuelve al patrón y sopito de la patrón a ver, sigan, sigan, no pares, no pares vamos sopito, ¿cómo es? vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 Gracias por ver el video 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 Bravo El aplauso